¿Cuál fue la primera vida en la que mi padre me envió a la escuela militar de aviación como castigo? Me castigaron por ser mal estudiante. Entonces mi padre pensaba que yo no iba a ser bueno para nada. Entonces alguien le dijo, mire, señor Torres, hay un lugar donde llevan a los que no sirven para estudiar. Eso se llama la escuela militar. A los tres meses de haber entrado a la escuela militar yo ya sabía que tenía que salir de ahí lo más pronto posible, pero no quería como decepcionar tanto a mi papá. Entonces mi papá me dijo, ¿qué vas tú a hacer si tú no eres bueno para hablar? Todo el mundo dice que tú hablas. Entonces yo me quedé mirándolo y como que mi papá tiene razón. ¿Qué piensas tú a hacer? Le dije yo, hablar. ¿Cómo te vas a ganar la vida? Pues tú dices que no soy bueno sino para hablar, entonces voy a intentar ganármela hablando. ¿Y cómo así hablando? ¿Qué piensas hacer? Le dije, pues voy a ser vendedor. Esa fue mi primera vida. Yo digo que ahí me fue bien, no me quejo, estaba haciéndolo bien. Pero hoy fue que apareció una persona que dijo que yo era bueno para ser promotor de eventos. Yo no tenía idea de espectáculos, no tenía idea de artista, no sabía de publicidad, de medios, no sabía de música, en mi familia no había nadie que cantara ni la lotería. Pensé que sí podía ser bueno. Yo dije, al fin encontré algo que me gusta, que me llega al alma y me apasiona. Y ahí estuve desde el 78 hasta el 93 que decidí venirme a Estados Unidos. Y esos fueron los otros 50 años. O sea, esa es otra vida. Porque cuando llego a Estados Unidos mi vida cambia totalmente. En la época en la que yo llegué no había trabajo para nadie, eso fue en el 93. Y fue muy difícil, tuve dos años muy duros, como todo el mundo. A los dos años el país empezó a cambiar. En el 95 empezó a florecer la economía. Y yo estaba ahí, en el sitio, a la hora y en el lugar, preciso. A partir del 97, 98 cambió mi vida. La compañía ha sido muy exitosa. Eso me ha dado la oportunidad de poder decir prácticamente que logré el sueño americano. Y me ha dado la oportunidad, esa es mi tercer vida. Y ahora estoy empeñado en que la comida, la cultura nuestra, la comida, sea reconocida en el mundo entero. Y me volví un cocinero aficionado, pero con mucho corazón. He tratado de ser el mejor consejero para mis hijos y el mejor compañero para mi esposa. He tenido una esposa maravillosa durante más de 30 años, lo cual me ha hecho muy feliz. Y creo que ahora tengo más ganas de ser feliz y ser buena persona que las que tenía cuando tenía 20 años o 25 años. Y no tenía un peso en el bolsillo. ¡Gracias!